¡Suscríbete! 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 La que mané, la que mané sola es sola Esa, esa, ojos la que mané sola La que mané, la que mané sola es sola Cuando estás viejo, estoy ligado No hay más pena que estoy llorando No hay más pena que estoy llorando Ya se me llorando Oh, 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 ory do've里 Oh, 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 sal do' niche Toman carme qua la lumina Hay nada, oh, 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 sal do' niche Oh, 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 ir domani Toman carme qua la lumina Hay nada